Música Todo hablar, sobre lo que trabajamos desde hace muchos años y que dedicamos nuestra propia vida que es la música y creo que es fundamental para el desarrollo de todos nosotros, ¿no? Esto es un factor social, es un factor que tiene que ver con el estudio, con la publicidad, con las relaciones personales con las relaciones intrapersonales, con lo que hacemos y dejamos de ser Todo en esta vida está lleno de música, solo es cuestión de conocerla y saberla apreciar, lo que escuchen, ¿sí? Cualquier tipo de género musical que ustedes escuchen, es un factor de determinación incluso de cómo son ustedes mismos en la sociedad, cómo se relacionan con los demás. Dentro del marco de la Expo Educativa 2014, organizada en el Centro de Innovación y Educación por el periódico El Debate, se llevó a cabo este 29 de enero la conferencia La Música como Fuente de Inspiración y Factor Social, a cargo del licenciado en Ciencias de la Comunicación Eliud Velázquez, miembro del staff de Radio UDO y Línea Directa. En punto de las 18 horas, Eliud Velázquez dio inicio a su ponencia ante decenas de estudiantes de diferentes instituciones que se dieron cita en la Sala de Diálogos del CIE, a quienes invitó a sentirse cómodos y disfrutar de su exposición. El expositor comentó que la música tiene un factor social, el cual es dar inspiración y aliento, además de hacernos sacar los sentimientos que tenemos dentro. Y a medida que transcurría la conferencia, Velázquez fue explicando que la música tiene su fuente en las emociones y en los sentimientos. Como conclusión general para esta amena conferencia, Eliud Velázquez les expresó a los estudiantes que el mundo está lleno de música y que nuestro país es muy rico en estas manifestaciones culturales, lo que a final de cuentas no solo se queda en los tonos y las partituras, sino que además trasciende las fronteras del sonido hasta llegar a nuestros corazones y mentes y fundirse con nuestro sistema de convivencia humana. La pieza original está creada simple y sencillamente para trío. Son tres guitarras. Son tres guitarras. Son tres guitarras. Son tres guitarras.